Este problema fue grave, considero yo, porque 50 milímetros de lluvia realmente es un número muy importante y esto generó complicaciones que no veíamos en muchísimo tiempo. Pero bueno, se trató de estar a la altura de las circunstancias, creo que desde los distintos ámbitos de responsabilidad, tanto del gobierno nacional, provincial y municipal, se trató de trabajar en conjunto y abocarse, digamos, a esta problemática que en definitiva es la función que tenía que cumplir el Estado y creo que es lo que se trató de hacer. Bueno, nosotros del Consejo Liberante se suspendió la sesión y bueno, esta es una de las instalaciones en las que se puede venir a donar, los vecinos que quieran hacerlo se pueden acercar y nosotros lo que estamos haciendo es trasladando todo lo que se ha podido juntar hasta ahora a los barrios San Benito y Bicentenario, que bueno, que es donde por ahí la Secretaría de Desarrollo determinó que eran los lugares como ya faltantes. Y Samón, si bien este alerta meteorológico venía ya desde hace al menos 48 horas, ¿considera que se debía haber trabajado con anticipación a este tema? ¿No se vio al menos personal municipal o de otras áreas trabajando en la vía pública para tratar de achicar un poquito las consecuencias? Sí, yo creo que primero 50 milímetros realmente es un número muy importante, te decía recién, creo que independientemente de que hubieran sectores que se hubiese el mantenimiento adecuado o las bombas funcionaran como tenían que funcionar porque hubieron bombas que se quemaron, esto propio de la lluvia, esto ha generado inconvenientes. Creo que la inversión que se tiene que hacer en esto es realmente importante, más si tenemos en cuenta que ahora se inicia la obra del Sarmiento, que creo que va a solucionar a la ciudad, en gran parte de la ciudad, este problema del agua, pero más allá de eso creo que la falta de inversión fue lo que produjo esto. Hoy esta falta de inversión se notó y bueno, esto ya existe y creo que lo que hay que hacer es trabajar en función de esto y tratar de mejorarlo y tratar de hacer la inversión que corresponde para que esto no vuelva a suceder. Y empezar a trabajar fundamentalmente con los barrios aledaños cascocéntricos donde sabemos que también la pasaron mal. El mensaje para quienes se están escuchando en este momento, pasaron horas difíciles, hay gente que perdió todo, hay gente que todavía tiene varios centímetros de agua dentro de su casa, ¿qué les diría? Bueno, en esto ya se está trabajando, yo creo que sí le pediría a los vecinos, sabemos que la solidaridad en el caso de los vecinos de Río Gallegos siempre fue una cuestión muy importante y que lo ha demostrado constantemente, hay distintos lugares donde se está haciendo la colecta para poder ayudar a todos los damnificados de esta lluvia y que bueno, esperemos que respondan una vez más como lo hicieron siempre. Gracias.